Y residentes en Guzmancito, eso es en Maimón de Puerto Plata, hicieron una manifestación en reclamo de que sean asfaltadas más de 20 kilómetros de carretera que conecta esa zona con otras localidades. Con pancartas en mano hicieron un llamado al presidente Medina y al Ministerio de Obras Públicas para que intervenga la zona que por demás es parte turística, pero se encuentra en pésimas condiciones. Está bastante destruida, cuando llueve es intransitable, cuando no está lloviendo el polvo no está ahogando, no está matando, los niños aquí están malos de la gripe porque cuando ese polvo está no se puede soportar. No tenemos servicios de salud de ningún tipo, aquí no hay ni siquiera una policlínica a donde las personas podamos ir, a que nos presten los primeros auxilios, no tenemos agua potable. Aquí hay que caminar kilómetros y kilómetros detrás de un galoncito de agua para las necesidades básicas del hogar. Hicieron carreteras, luz gratis, policlínica, cuartella policía, iglesia, y usted ha visto alguna iglesia aquí hecha. Se manifestaron indignados por el abandono de parte de las autoridades del gobierno, entendiendo que se han olvidado de esa comunidad.